Jugamos Racing San Lorenzo, un cancho de San Lorenzo y... Técnico de Racing. Carrario de 9, técnico de Racing, el negro Marcheta. JJ López y Zapata. Y Zapata Rodolfo, sí. Zapata, los tres. El negro en el medio, Marcheta. Roberto Zapata. Yo sabía que las charlas de Marcheta es todo. Del rival, el arquero está, esto, esto, todo joda. Entonces le decía a Carrario en el partido, Tweeti, decime qué dijo de mí. No, 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 me decía. Le dije, dale, boludo, si no te voy a mandar en cana. No, bueno, me empezó a contar. Angelucci, no se tira, huelca. Entonces empezó así con todos los jugadores y le digo, ¿y yo? No, no, no. Dale, boludo, decímelo, Tweeti. Entonces me dice, Ruggeri, Tweeti, encaralo, se va a desmayar. Vos pasás y haces el gol. Claro, entonces paso por la línea y le digo, Marcheta, me voy a desmayar la concha de tu madre. Y Marcheta le dice al negro López, negro te está diciendo a vos. No, Marcheta, a usted le está diciendo. Cambio, Tweeti Carrario. No, ojalá. Carrario, Carrario no puede ser tan boludo. Es brillar, es brillar.